Bienvenido a tu canal favorito de tutoriales, vamos a comenzar con esta canción la cual suena de la siguiente manera Los acordes que vamos a utilizar están muy sencillos, solamente son 5 y el primero va a ser un La De ahí vamos a pasar a un Do sostenido menor, van a colocar el dedo índice en la cuerda 4 traste 2, el de en medio en la cuerda 5 traste 4 y el anular en la cuerda 3 traste 4 De ahí vamos a pasar a un Re, dedo índice en la cuerda 4 traste 4, el de en medio en la cuerda 5 traste 5 y estiramos el meñique en la cuerda 3 traste 7 De ahí vamos a pasar a un Si menor, van a ser las cejillas solamente de la cuerda 1 a la cuerda 3 y van a colocar el dedo anular en la cuerda 4 traste 9 Y por último vamos a hacer un Mi mayor, este Mi mayor se hace de la misma manera que el Re, solamente dos trastes adelante Antes de continuar con el tutorial no olvides suscribirte al canal y apoyarnos con un like El rasgueo que vamos a utilizar suena de la siguiente manera Lo único que tienen que hacer, como ya notaron, es tocar el bajeo y dar Do rasgueos hacia abajo Cambiamos de bajeo y Dos hacia abajo Para cambiar al siguiente acorde vamos a tocar el bajeo en la quinta cuerda Y vamos a tocar los siguientes bajeos Vamos a comenzar en la quinta cuerda traste 2 De ahí traste 3 Y hacemos el acorde de 2 sostenido menor Y tocamos su bajeo y comenzamos el rasgueo Hacemos lo mismo De ahí vamos a pasar a Re Pero para Re vamos a hacer primero su bajeo Se hace de la siguiente manera Dedo de en medio en la cuerda 6 traste 5 De ahí el meñique en la cuerda 6 traste 7 Índice en la cuerda 5 traste 4 Y por último formamos el acorde de Re Y retomamos el rasgueo Bien Tocamos nuevamente el bajeo en la quinta cuerda Y hacemos lo siguiente Muy sencillo Vamos a tocar la cuarta cuerda en el traste 7 De ahí en el traste 8 Y formamos el acorde de Si menor Retomamos el rasgueo Sencillo Y de ahí hacemos lo siguiente Para pasar a Mi Vamos a tocar el segundo bajeo de Si menor Volvemos a tocarlo De ahí un traste atrás Y formamos el acorde de Mi Eso sería todo Solamente que en algunas partes de la canción Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer esta progresión de acordes Va a ser Mi Pasamos a Re De ahí pasamos al Do sostenido Y aquí vamos a agregar un acorde nuevo Pero muy sencillo Un Si menor Solamente vamos a dejar sus quintas Que sería el bajeo Y el dedo anular y meñique Quitamos el de en medio Y tocamos las cuerdas 5, 4 y 3 Y volvemos a La Vamos con una demostración Y suena así De tus labios me muero por un beso Y de tus ojos seré dueño Y de tu poder mirar Deseando a vos que es que veas despertar Cuando tú me tienes tu forma de caminar Me tienes bien grabado y claro No olvides por tu no Hasta la manera que te hizo de fumar Obvio eso fue mentira Poquitos no más Si acaso alguno y otro para disfresar Contigo a mi lado Juntos ven Todas las mañanas el amanecer Las combinaciones perfectas verdes Si te la ganas